Pero la carne sin espíritu, lo que se convierte, ¿sabe qué? Se convierte en el cajón o se convierte en el artefacto que Satanás utiliza para nosotros combatir con los espíritus de la tiniebla. Hay muchos espíritus de error que se están manifestando y por eso se están moviendo las redes sociales, las iglesias, como de un púlpito, alguien le tira a otro de otro púlpito y se vive matando a uno. Por eso no creo a ese pleito que veo, este pleito ficticio que veo en las redes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que genera virus. Dice, no hay otro por quien yo pueda consultar a Dios. Porque hay un espíritu de error, no creáis a todos los espíritus. Entonces este espíritu de error agarró a 400 profetas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Hoy, en este maravilloso día, quiero hablar acerca de los espíritus. La Biblia dice, no creáis a todos los espíritus. Y estamos viendo en estos últimos tiempos cómo se están moviendo los espíritus. Y pareciera que nadie tiene un filtro para poder ver, analizar, de que muchos de estos espíritus que están infiltrados le están haciendo daño a la grey de Dios. Cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de espíritus que no tienen cuerpo. Es decir, son a trato. Y al no vivir una vida espiritual, al no tener una conexión divina con lo espiritual, por eso estamos siendo seducidos e engañados por espíritus de la tiniebla. Por eso la Biblia dice, no creáis a todos los espíritus. El problema de hoy en día está que nosotros no tenemos un filtro para analizar de dónde viene la profecía. Hay muchos espíritus que son los que están dando profecía, que no vienen de parte de Dios. Y por eso el Señor se adelantó a decir que el que tome el nombre de Él en vano, toda la plaga que está plasmada en la Biblia, le ha de sobrevenir. ¿Por qué? Si hay un espíritu que se está moviendo altamente, es el espíritu de profecía falso. Es un espíritu que se está moviendo, es un espíritu que ha arropado la iglesia, donde la persona todavía no se cumple una de las profecías que le dicen y están esperando otra. Y este es el problema de los espíritus engañadores que se están moviendo. Y estos espíritus están utilizando personas que tienen un background grande, que son conocidos, son gente reconocida y se han extraviado de la verdad por lucro, se han extraviado y por tanto dice la palabra de Dios que así como en una ocasión a alguien que se extravió, Dios le envió un espíritu de error, un espíritu de mentira. Por cuanto no creía la verdad, y este es el problema más grande, de que hay personas que no están creyendo a la verdad y se están yendo a fábula, a cuento, y por eso está la decadencia espiritual que estamos viviendo y le estamos creyendo a espíritu de falsedad, a espíritu que son los que están predominando, los que usan el púlpito, los que usan nuestros altares, y al no tener, valga la redundancia, un filtro, tenemos que escucharlo, tenemos que tomar su palabra como buena y como válida. Pero el libro de Judas no habla acerca de este tipo de personas que ha de venir impetuosos, de leales, amadores de sí mismos. Todo este tipo de personas en estos tiempos ha de acontecer. ¿Por qué? Porque ya la venida de Cristo ya está muy cerca. Y a la venida de Cristo venir, los demonios se están manifestando porque sabe que le queda poco tiempo. Como dice el libro de Apocalipsis, verso 12. Alegrao cielo, hay de los que moran en la tierra y el mar, porque Satanás ha descendido con gran ira porque le queda poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y está utilizando todas sus almas para atrapar lo que tiene que ver con la humanidad. Así como él lo hizo en una ocasión, estando en el cielo cuando era Luzbel, dice que sacó la tercera parte de los ángeles. En pocas palabras, si a los ángeles que vieron manifestaciones de Dios lo engañó, cuánto más a una persona que no ande en el poder del espíritu. Los espíritus engañosos que se están moviendo en estos últimos tiempos solamente lo van a detectar personas que estén cerca de Dios. La Biblia dice que apartado de mí nada podéis hacer. La Biblia dice, acercado pues a mí, yo me acercaré a vosotros. Cuando nos acercamos al Padre, el Padre nos enseña, nos da la coordenada por dónde puede venir el enemigo. no puede ayudar, no puede suministrar herramientas para nosotros combatir con los espíritus de la tiniebla. Hay muchos espíritus de error que se están manifestando y por eso se están moviendo las redes sociales, las iglesias, como de un púlpito alguien le tira a otro de otro púlpito y se viven matando uno a otro. Y cuando usted analiza esto que está pasando, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Y si esto está pasando, son espíritus de la tiniebla que se están manifestando en cuerpos que están vacíos y son utilizados por el diablo para hacer este tipo de trabajo. Por eso no creo a ese pleito que veo, este pleito ficticio que veo en las redes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que genera al general Biu ingreso monetario y como las personas se están olvidando de lo que es su salvación y creen que el reino es lo que se le ha vendido casa, carro, fama y así sucesivamente, entonces el espíritu de error entra a su vida y lo tiene engañado. en poca palabra, lo que estamos viendo, lo que se nos está vendiendo por las redes, lo que se nos está vendiendo día a día no es el evangelio real. la Biblia dice en el libro de Gálatas, oh Gálatas insensato, habéis comenzado por el espíritu y habéis terminado en la carne, pero la carne sin espíritu lo que se convierte, ¿sabe qué? se convierte en como el cajón o se convierte en el artefacto que Satanás utiliza. Dios mío, yo creo que alguien tiene que escuchar esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día lo que está pasando es que personas no cristianas están tomando nuestros altares y se le está aplaudiendo y se le está aplaudiendo y lo que salen con una palabra como la que yo estoy dando que yo vengo como Micaía en este día. ¿Quién fue Micaía? Por eso es que hay que leer la palabra de Dios ¿Quién fue Micaía? Micaía fue un joven el cual estaba reservado era un remanente cuando se juntaron dos reyes acá y otro rey no me recuerdo el nombre dice que se juntaron y uno le dice mis caballos son como tus caballos y mis jinetes como tus jinetes le dice uno por mucho tiempo no hemos conquistado a Ramón de Galahá que es nuestra dice la palabra del Señor que ellos entonces nos vamos a consultar dice que habían cuatrocientos profetas que le dijeron suba a Ramón de Galahá porque Jehová se le entrega el rey al ver que todo a una profetizan dice no hay otro por quien yo pueda consultar a Dios porque hay un espíritu de rol no crea ya todos los espíritus entonces este espíritu de rol agarró a cuatrocientos profetas eso fue en el antiguo testamento ahora en el nuevo testamento donde estamos viendo un libertinaje muy fuerte dice la palabra del Señor que dijeron no hay otro por quien podamos consultar a Dios no hay otro dice hay uno se llama Micaía pero no me gusta como él profetiza porque siempre me profetiza mal es que la profecía no viene de los hombres la profecía viene de Dios y si a ti te gusta la profecía que los hombres están dando aleluya está divorciado del propósito de Dios la palabra enseña que mandaron a buscar a Micaía y cuando traían a Micaía por el camino pregúnteme que le dijeron los demás sabe que le dijeron que tu palabra sea igual que los cuatrocientos profetas y él y él lo único que dijo lo que Dios me diga eso yo voy a hablar es que aquí se está vendiendo la palabra de Dios porque a él es bien a esta sociedad a esta humanidad y por eso tenemos este espíritu de rol acabando cuando llegó Micaía le preguntan podemos subir a Ramón de Galahá él dice él dice entre sí suban él no consulta a Dios sino suban y cuando le dicen no te he dicho que no profetice así sino que consulte al Señor dice yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastores Dios mío este hombre al escuchar esta palabra dice que los demás hubo uno que le dio una bofetada a Micaía y Micaía le dijo si ustedes regresan no ha hablado Dios porque los espíritus de rol al ser tanto que dicen si sube si sube le embotan el entendimiento para que la gente no escuche la voz de Dios y cuando viene un profeta real cuando viene alguien con una palabra real no le quieren escuchar Micaía le dijo vayan si ustedes regresan no ha hablado Dios el espíritu de rol fue más poderoso y ellos se fueron y no creyeron a la verdad y por cuanto no creyeron a la verdad hubo un desastre dice que se armó esa guerra y en la guerra estaba dicho que solamente iban a matar al rey Dios mío y dice que el rey se puso una ropa se cambió como uno de los guardias normales y al no encontrarlo tiraron una flecha al aire escuche bien y dice que cuando él en la calvalgadura va corriendo la flecha le cayó en la espalda y cuando se vio herido le dijo al que llevaba el carruaje dale rápido que estoy herido en poca palabra hay un espíritu de rol que está predominando pero es porque la humanidad quiere seguir creyendo a la mentira de los espíritus engañadores que hay hay muchos espíritus engañadores hay personas no cristianas que están tomando el altar y quieren hablar de Dios no todo el que dice señor señor entrará reina de los cielos no el que dice santo santo es tan santo como lo dice por su fruto lo conoceré fue para mi un placer un honor compartir contigo espero que esta palabra sea de bendición para ti y lo tuyo te invito a que te suscriba a nuestro canal evangelista Darwin Aria que le de a la campanita para que te llegue las notificaciones y ya que Youtube no está haciendo énfasis y no está diciendo que la mayoría de las personas que ven nuestro contenido no está suscrito solamente lo ve pero no está suscrito yo te invito que hoy se suscriba así que Dios te bendiga déjame tu comentario de que te pareció este mensaje te pareció Gracias.